¿Cómo estás? ¿Sabes? He sentido el deseo muy grande de escribirte una carta para decirte cuánto me preocupo por ti. Te vi ayer cuando estabas platicando con tus amigos, aguardando todo el día con la esperanza de que quisieras hablar conmigo. También al caer la tarde, te mandé un crepúsculo para que terminaras el día y una brisa fresca para que descansaras. Yo esperé y esperé, mas nunca viniste a mí. Me dolió y mucho, pero yo te sigo amando porque soy tu amigo. Te vi quedarte dormido anoche y tenía tantos deseos de acariciar tu frente. Así que derramé rayos de luz sobre tu almohada y tu rostro. De nuevo esperé deseando bajar deprisa para que pudiéramos platicar. Si supieras cuántos regalos tengo para ti, solo para ti. Sé que despertaste tarde y te fuiste rápidamente sin acordarte de mí. Y sabes, sentí un dolor tan grande. Hoy que te veo tan triste, tan solo, tan vacío, te comprendo y sufro. A veces los amigos también abandonan y lastiman muchas otras veces, pero yo quisiera que me escucharas, que supieras que te quiero, que trato de decírtelo con el azul del cielo y el suave verde del pasto, que te lo susurro en las hojas de los árboles y en los colores de las flores, que te quiero con el grito de las cascadas que bajan de las montañas y le doy a los pájaros voz para que te den canciones de amor. Te envuelvo con el calor del sol y el perfume del ambiente, con los aromas de la naturaleza. Porque el amor que siento por ti es más profundo que los océanos, que las guerras, que los problemas. Es más grande que cualquier problema o carencia que puedas estar pasando. Si supieras cuánto deseo caminar a tu lado y platicar, podríamos pasar una eternidad juntos. La verdad es que lo sé muy bien. Yo quiero ayudarte, pero tú estás muy distraído. Yo quiero estar a tu lado, pero tú estás tan agotado. Y sé que a veces ni siquiera quieres saber de mí. Pero si esto no es así, no tienes más que llamarme. Yo tengo tanto que compartir, que decir, que hacerte sentir. Bueno, no quiero insistir. Tú eres libre de rechazarme o de aceptarme. Yo he decidido estar a tu lado. Yo te he escogido. Y por esa razón esperaré todo el tiempo que tú quieras. Porque yo siempre te quiero. Tu amigo, Jesucristo. Jesucristo.